¡Vamos a matar! ¿Vamos a matar? Acuérdate que hay noches, le da 10 ahí de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No les platicamos! ¡No les platicamos! ¡Vamos a terminar el video! ¡Ranchete al canal! ¡No te platicamos! ¡No estábamos! y 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